Vamos a celebrar el hecho de que por el segundo año consecutivo se dé este festival cultural y que año con año sean mejores porque Coita está respondiendo, Coita está exigiendo el tener estos espacios y estos foros culturales y por eso estamos muy contentos. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.